Esta tarde escuchando el satsang ha aparecido algo nuevo, no sé si es en mi mente, pero creo que es en mi corazón. Algunas veces me pregunto por qué tengo tanto miedo de ser simplemente amor, inteligencia y belleza. Por qué estoy tan apegada a este cuerpo pequeño e insignificante, cuerpo-mente. Y no sé si esta es la respuesta, pero algo me ha venido a la mente y creo que no es amor o inteligencia o belleza lo que me da miedo, sino la libertad. Porque esta consciencia pura e infinita y vacía que somos, perdona que no me acuerdo lo que has dicho, no es espontánea y fuera de control. Y no tenemos la valentía o el coraje de sentir tanta libertad. Es la primera vez que siento esto muy fuerte. Y al mismo tiempo, hablando contigo, me estoy dando cuenta, pero Sophie, esta belleza, inteligencia y amor que tú eres utilizará la libertad en una manera bonita y buena. ¿Qué piensas de mi pensamiento? Cuando vemos, por ejemplo, el movimiento en la tierra o en el cielo y una muy fuerte tormenta, tormenta, storm o tsunami. Por ejemplo, cuando ves el movimiento de la tierra. Es una libertad. Y estamos miedo de eso. Pero esto también es amor y belleza y inteligencia manifiestan en esta manera. Entonces, no sé, no sé, creo que para mí, para ver esto, puede ser la clave de mi miedo de solo sufrir, de solo lidiar con esta increíble libertad. Sí. Y cuando vemos el movimiento de la tierra o una tormenta o un tsunami, eso también es libertad y nos da miedo. Pero al mismo tiempo también es belleza, inteligencia y amor. Sí. Y el mismo hecho de que esta tarde hayas notado esa resistencia a la libertad, solo es posible porque estás intuyendo esa libertad. Y estás dándote cuenta de lo que hay en ti que resiste esa libertad, ser esa libertad. Pero hay modos en los que podemos invitar a esta libertad a que venga más plenamente a nuestra vida. Por ejemplo, reconocer que el pasado y el futuro es algo que nunca realmente experimentamos. Pensamos sobre ellos. Pero realmente nunca hemos visitado los lugares en los que pensamos. ¿Cómo sería vivir nuestra vida o por lo menos darnos un periodo de tiempo? Empezando con media hora. En la próxima media hora voy a vivir la comprensión de que no hay pasado ni futuro. Quita la posibilidad de que puedas vivir en el futuro o de que estés condicionada por un pasado. Y vive en el espacio que hay entre ellos dos y experimenta el efecto que eso tiene en ti. Y solamente piensa, actúa, relacionate y percibe de la manera en ese espacio entre el pasado y el presente. A no ser que las circunstancias prácticas requieran otra cosa de ti. Simplemente eso sería una experiencia muy poderosa de traer esa experiencia de libertad a tu experiencia.